Pues buenas tardes chicos, que tal estáis? Soy Trexun, se den bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso para hablaros un poquito de cómo vamos en el Feudal Lords, este evento que yo os dije que me invitó a Paradox. Y que, bueno, pues como ya sabéis, cada semana vamos desbloqueando como un estilo de vida en el que podemos ir completando distintos objetivos a lo largo de la partida, pues para ganar a los compañeros. La semana pasada conseguí unos auriculares para sortear entre vosotros, creo que eso va a estar muy chulo, lo haremos solamente entre los suscriptores de Twitch. A ver si puedo ir pudiendo abrir directo algún día más, que estaría guay, me apetece y tal, pero a veces no sean las condiciones. Entonces, bueno, en la primera partida desbloqueé el camino de dominio, el camino de economía. Entonces todos estos objetivos como que los podía cumplir en la primera sesión, ¿vale? Que eran el de convertirse en jardinero, por desgracia. Esto es que salte una cadena de eventos que no me saltó, no hubo manera. Tengo una capital de desarrollo 25, esto fue mi objetivo principal. A lo largo de la sesión lo conseguimos, ¿vale? Y por eso aquí veis que está marcado en negro el objetivo. El tercero es completar todos los estilos de vida de economía. Creo que no vamos a poder hacerlo porque creo que mi personaje es bastante mayor y me queda un camino entero. Entonces, sinceramente, no creo que lo podamos hacer. El que voy a hacer... Bueno, ahora os explico mi estrategia. Fundar una universidad es algo que vamos a intentar hacer a largo plazo. Porque si no me equivoco, en la provincia de Madrid... Bueno, ahora os daré un poco de contexto de cómo vamos. En la provincia de Madrid, si no me equivoco, se puede fundar una universidad. Lo único que hace falta es tener un desarrollo de 40. Entonces, bueno, eso es algo que haremos a largo plazo. Yo voy a poner hoy a desarrollar el condado. Y eso, pues si llegamos a tiempo y lo sacamos, pues perfecto. Si no se llega, pues se ha intentado, ¿vale? Finalmente, mejoró un monumento a nivel 2. Creo que esto lo podemos hacer con la aljafería. Porque creo que esto significa que hay que subir un monumento a nivel. Porque creo que no muchos monumentos tienen más de dos niveles. Lo digo porque el de la mezquita de Córdoba ya está subido. Córdoba es nuestra capital, ¿vale? Que es de 25 de desarrollo. Probablemente mueva la capital a Madrid porque la capital en el CK3 tiene un bonus de desarrollo también. Entonces, bueno, pues entre que el objetivo es tener una provincia en 40 de desarrollo por lo de la universidad y que hay que subir el monumento. Que eso creo que igual lo intentamos con la aljafería en Zaragoza. O ya veré cómo lo intento completar este porque la verdad que aún no sé muy bien qué monumento podría intentar completar, ¿vale? Básicamente tenemos ya media península, un tercio de península conquistada. Así que bueno, eso está ahí, ¿vale? Entonces para la sesión de hoy puedo desbloquear una segunda ruta. Esto significa que puedo seguir completando todos estos en verde. Pero he decidido desbloquear la de aprendizaje. Y he querido desbloquearla de aprendizaje por varias cosas. En primer lugar porque la marcial creo que la única fácil de sacar es la de tener un reino. ¿Vale? El resto creo que es un poco fumada conseguirlo. El de dinastía y muchas coronas creo que es una auténtica fumada sacar este objetivo en esta partida. En plan son cinco sesiones. Luego la de diplomacia. A ver, todas estas, toda esta primera categoría es literalmente aleatorio, ¿vale? Menos la de infame, igual esta es más fácil. Pero todo esto es aleatorio, te tiene que ser un evento. Entonces bueno, de esto no te puedes fiar. Diplomacia, tener diez amigos, pues no lo veo loco. En plan es dedicarte en una vida a hacer eso. Lo mismo con aprender diez lenguajes, que está por aquí, tampoco lo veo muy loco. ¿Vale? Completar todos los estilos de vida, lo veo un poco loco en todas las categorías, salvo en la de aprendizaje. Porque la de aprendizaje, pues sí que tienes ese bonus de vitalidad por el camino de medicina. Ya les explicaré un poco mi plan, ¿no? Luego tener destreza de treinta, lo veo muy hardcore también, sinceramente. Tener diez alianzas, bueno, no es difícil, no es extremadamente difícil, es algo que se puede hacer. Y reforzar tu linaje o consagrarlo sí que se puede hacer también, pero bueno, es algo que me podría poner. El camino de infamia no me llama mucho la atención de primeras, creo que esto lo voy a dejar para el final. Tener un rasgo infame, tener diez bastardos, esto creo que es más o menos fácil. Completar todos los estilos de vida, tener cinco consortes como amantes, pues esto es ponerse un poco manos a la obra, tampoco lo veo muy complicado, y hacer que cien personas desaparezcan, esto es un poco farmeada, la verdad. No sé cómo llevar en el recuento de esto, pero bueno, hay que verlo. Y finalmente el de aprendizaje, que es el que voy a desbloquear esta semana, chicos. ¿Por qué? Porque convertirse en herbolista es bastante común, que salte el evento, entonces yo creo que esto lo podemos sacar sin problema. Fundar una religión y completar todos los estilos de vida y aprender diez lenguas, todo esto va un poco de la mano, chicos, porque es que el estilo de vida de aprendizaje todos están muchetados, porque con uno vas a vivir más tiempo, si tienes más tiempo, tienes más tiempo para aprender más lenguas, puedes acumular un montón de piedad y fundar una religión, y finalmente consagrar el linaje. Entonces, como que este lo veo literalmente muy viable, de hacerlos todos. Tengo que tener un poco de suerte con el personaje, eso sí, obviamente, por si alguien tiene dudas. Tengo que tener un poco de suerte con el personaje y ya está. Me gustaría enseñaros un poquito cómo va la partida, pero el problema es que en SpeedFive, bueno, pues exigen que estés suscrito al canal para poder enseñarte, pues eso, cómo va la partida, para ver los replays, por así decirlo. Pero, entonces, bueno, por haceros una idea, vale, que aquí estoy con el de Jado. Si no me equivoco, estamos en el 867, aunque no estoy muy seguro. Bueno, y somos una duquesa de Valencia editada, ¿vale? Entonces, bueno, pues para que os hagáis un poco idea. Me va a seguir al Andalus, aunque al Andalus ya lo hemos petado, la verdad. Éramos este, el Emirato de Valencia, ¿vale? Y, bueno, la contienda ibérica, bla, bla, bla. Pues, básicamente, tenemos conquistado parte del Reino de Aragón. De hecho, el Reino de Aragón lo hemos fundado ya. Bueno, Reino de Valencia, Reino de Aragón. Fui corriendo a por Córdoba. Es que, fijaros, empieza con 20 de desarrollo, ¿vale? Entonces, no fue como imposible llevarlo a 25. Entonces, tenemos este territorio conquistado. Luego, creo que tenemos como Madrid y un poco toda esta zona también, ¿vale? Lo digo porque, como veis aquí en Madrid, si no me equivoco, el hecho de poder ser esta provincia te permite aquí edificar una universidad. Pero te pide 40 de desarrollo, que obviamente está en 10 el condo al principio. Y creo que lo he empezado a desarrollar ya, pero bueno, que es que hasta que llegue a 40, chicos, pues, obviamente es una fumada, ¿no? Hace falta mucho tiempo. Entonces, bueno, yo voy a intentar ir poco a poco a por todos los objetivos que creo que son viables. Otros habrá que pegarse a la farmada con cada personaje. Y ya digo, creo que hoy... Los muros de Toledo están por aquí. Creo que hoy, pues, no lo veo como imposible conseguir. Y otra guerra que hice fue una guerra contra el Andalus por las Campanas de Santiago. Porque si conseguíamos un artefacto ilustre en la primera sesión, nos daban unos cascos valorados en 200 pavos para sortear entre vosotros. Entonces, los sortearemos, ¿vale? Ya hablaremos cómo. Ya lo iremos viendo, pero nada. Eso os espero. Pues eso, cuando estéis viendo este vídeo ya estaremos en directo... En directo, pues, jugando la segunda sesión del Fruity Lords en el canal de SpeedFive. Que, bueno, ya sabéis eso en español, pero os intentaré ir trayendo resúmenes cada semana un poquito de cómo ha ido la sesión, de qué objetivos tenemos. Para que, bueno, pues os podáis ubicar un poquito con lo que al menos estoy intentando hacer yo. Cada uno, pues, esté intentando hacer sus movidas. Sé que otro jugador está en Sicilia. Luego hay otros dos como por aquí. Y hay otro en Escandinavia, no sé, jugando con Noruega o algo de eso. Entonces, bueno, tenemos que ir viéndolo. Poco más que decir, chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.